Señor Presidente, en razón de la dispensa concedida a la Secretaría Ejecutiva, se procede a dar lectura directamente a los puntos de acuerdo respectivos. Primero, se designan para ocupar las cartas de coordinadores distritales de la Universidad Electoral Ordinal de 2012 a las personas que a continuación se mencionan. Distrito 1, Cabecera Mérida. Coordinador, Daun Chan Josef Andrés. Distrito 2, Cabecera Mérida. Coordinador, Osorio Pacheco Héctor Hernando. Distrito 3, Cabecera Mérida. Echeverría Díaz Juan Carlos. Distrito 4, Cabecera Mérida. Cámara Gamboa Arturo Fernando. Distrito 5, Cabecera Mérida. Aragón Aló Adair Alejandro. Distrito 6, Cabecera Canacín. Rodríguez Interian María Candelaria. Distrito 7, Cabecera Mérida. Marrujo León. César Alejandro. Distrito 8, Cabecera Humán. Grajades Castillo. Nicolás. Distrito 9, Cabecera Progreso. Buenfil Martín. Francisco Javier. Distrito 10, Cabecera Isimil. Coordinador, Vela Pacheco. Luis Ramón. Distrito 11, Cabecera Valladolid. Antonio Córdoba Fernando. Distrito 12, Cabecera Ticache. Coordinador, Pazquez Torres Luis Manuel. Distrito 13, Cabecera Ticul. Canto, Rosado Daniel. Distrito 14, Cabecera Ticocó. Coordinador, Escofiel Espinosa Mario Alberto. Y Distrito 15, Cabecera Isamal. López Llanes Arturo. Punto de acuerdo segundo. Se establece que dichos coordinadores estarán adscritos y rendirán cuenta de sus perspectivas actividades ante la dirección ejecutiva de procedimientos electorales y participación ciudadana. Tercero, remita a seco que representa acuerdo a los integrantes del Consejo General para su debido conocimiento. Cuarto, remita a seco que representa acuerdo a la control de la interna para su conocimiento. Quinto, remita a seco que representa acuerdo a los integrantes de la Junta General Ejecutiva para su debido conocimiento y cumplimiento en el ámbito de sus propios actividades atribuciones. Sexto, una vez que hayan sido debidamente instalados, remita a seco que representa acuerdo a todos y cada uno de los consejos distritales y municipales electorales para su debido conocimiento. y cumplimiento en el ámbito de sus atribuciones. Séptimo, ahorita se presenta acuerdo en el Día Oficial del Proyecto del Estado para su institución. Independientemente de lo manifestado por el Secretario Ejecutivo, pregunto a los integrantes del Consejo General si existe alguna observación con respecto al proyecto de acuerdo de mérito. Con fundamento en el artículo quinto del reglamento de sesiones de los consejos del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán, procedo a tomar la votación de los integrantes del Consejo General por derecho a voz y voto respecto a la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto por el que se nombran a los coordinadores distritales de los distritos criminales, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, sexto, octavo, noventa, trece, décimo, primero, décimo, segundo, décimo, tercero, décimo, cuarto y décimo, para mantener el vínculo permanente entre los consejos distritales y el propio Consejo General, solicitando a los consejeros del Instituto de Procedimientos Electorales que tengan a favor de la aprobatoria, a favor de levantar la mano. Manifiesto a este Consejo General que el proyecto de acuerdo de impuestos se aprobó por una mínima de votos, uno de estos cinco votos a favor.